Hola que tal amigos suscriptores, bienvenidos a un video mas, el dia de hoy pues es un video algo especial, nos encontramos aqui en el asilo de ancianos, verdad Eduardo? Asi es, en un asilo de ancianos que se llama Shaday Nueva Familia se llama La verdad el motivo de la visita de hoy fue porque una amiga suscriptora, bueno una familia de amigos suscriptores, la familia Ortiz Hace tiempito nos habia mandado una caja con bastantes cosas, perdón dos cajas, entonces ya hemos entregado bastantes cosas y nos quedo un poquito de ropa para adultos, para señora y para señor Una caja entera, ajá casi una caja entera como podran ver aqui esta la caja Entonces nosotros pensamos en los abuelitos verdad, porque la verdad unos dias hicieron una publicacion de la pagina de aqui del asilo Donde necesitaban apoyo, que necesitaban que ropa, pues sábanas, mas que ahorita que estamos en invierno pues los abuelitos son mas vulnerables verdad Entonces pues nosotros pensamos en ellos y ahorita vamos a hacer entrega de la caja, ya hablamos y nos dieron permiso para grabar Entonces acompáñenos Vamos Ahí esta la muchacha ¿Dónde le podemos dejar la caja? Esto amigos pues es gracias como dijo acá el compañero Javier a la familia Ortiz y pues esperamos que de todo corazón la ropa que nosotros traemos Ahí vienen para también para los abuelitos, los hombres esperemos que pues les quede y que lo sepan que con todo cariño se los traemos Ahí adentro en la oficina Ya no aguanta mucho Ya no aguanta mucho El dinero no aguanta Ya estan los abuelitos Si la mayoría estan almorzando ahorita ¿Cuántos abuelitos hay aquí señor? 48 48 abuelitos Estan en hora de comer Estan en hora de comida entonces Ajá Hora de almuerzo Hora de almuerzo Hora de almuerzo Como que cosas ustedes necesitan mas acá señor? Pues la verdad que todo es necesidad verdad pero si la prioridad es por ejemplo pañales 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 desechables que son la mayoría hay varios que son así Varios Ajá Se usa Diario Diario Y se gastan bastante va Y son caros Son caros Son caros Son bastante caros Si Eso es lo que mas y de ahí pues la verdad es la comida verdad Y hay víveres Y pues ellos tomen frijol, incaparina, moch, todo eso, arroz, fideos, azúcar Ustedes ahorita con la comida siempre les tienen ayudas o lo que da la gente? Pues recibimos ayuda también igual va pero también igual las personas Si pues Si Ah verdad Se hacen parte de lo mismo verdad de colaboradores para ellos Porque la mayoría no tienen familia Si pues La mayoría ha sido abandonados prácticamente No Ya no Si que es un espejo de la vida que uno tiene verdad Que muchas veces uno de jóvenes se enamora verdad En mucha porra de sus actitudes y todo pero a lo larga pues Dios siempre tiene misericordia verdad Porque creo que uno a veces no siendo familia verdad Imagínense como ustedes pues vienen a dar algo verdad Si pues Y entonces se hacen parte de lo mismo verdad no siendo su familia dándoles Entonces esto siempre esta a base de personas de buen corazón que vienen a apoyar a los abuelitos Así como con ropa, comida y cosas verdad Ajá Así es Muy bien Pues igual aquí vienen un poquito de ropa creo que vienen un par de suéteres Vienen unas sabanitas Creo que también vienen zapatillos Entonces Esperemos que les sirva bastante ahí a los abuelitos verdad Y tal vez Podamos venir en otro momento Si pues De repente Como la verdad nosotros somos un canal de ayudas Y pues de repente con este video Los amigos suscriptores del canal pues Tal vez Ellos nos podrían apoyar Con víveres O otras cositas verdad Entonces pues Muchas gracias a usted también por recibirnos Y pues Espero de todo corazón que Que le sirva la ropita verdad Gracias Gracias muy amable verdad Por tomar en cuenta el lugar Y como nuevamente verdad decirles que se hacen parte de lo mismo verdad Si han habido muchas personas verdad que son colaboradoras Que pues colaboran ya en víveres De alguna área verdad que los abuelos necesitan Si pues Si le agradecemos verdad la colaboración Si como ustedes también reciben Póngale que uno quisiera traerles una su Un su tiempo de comida a los abuelitos Refacción Un su almuerzo Se pudiera también Si se puede Solo que se tiene que agendar 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 Y coordinar Porque tal vez hay personas que tienen por una mala casa Ah ya ya O para que Ellos no pierdan el tiempo de comida Exactamente Ah muy bien Se coordina Entonces ya pues Ya toman un tiempo verdad Estar con ellos Y Que quieren convivir con ellos Un almuerzo Si pues Si se puede No hay ningún problema Ah ya Muchas gracias Entonces ¿Tienen como medicinas o también? Como le repito verdad Si Todo es necesario Medicamentos También Eso es importante Ajá Medicamentos que Por ejemplo Para el dolor Usted sabe verdad Que a estas alturas Pues ellos Tienen dolor verdad Y no vamos a decir Que es una espirina Que le va a hacer efecto Si pues Tienen que ser medicamentos Que Que si Eh Tienen que ser un poquito antes ¿Qué medicamentos Es lo que más Es lo que dice así? Eh Por el momento Eh Usamos lo que son Este Eh Por decirle Dicrofenaco 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 Pero potásico Bien se ha inyectado Ay 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 A las tabletas No Eh Hay varios A las amoxicilinas Acetaminofén Acetaminofén Ivoprofeno Esquetoprofeno Pinsulina No No Peptobinol También verdad Eh Es Toma O algo así También Sí también Sí Entonces Sí es Un poquito bastante Lo que se necesita aquí Pero Vamos a ver Tal vez regresamos con más ayuda Nuevamente pues Muchas gracias por recibirnos Y Y pues También agradecerles a ustedes por el tipo de trabajo que hacen verdad Con los abuelitos que están de De Desamparados Por sus propias familias no Así es Entonces pues muchas gracias A ustedes también gracias Gracias Bueno amigos estamos aquí Vamos a Hacer una pequeña toma de los abuelitos como pueden ver Eh Yo creo que allá están los cuartos Hay bastantes abuelitos Aquí tienen como un Su saloncito donde se mantienen ellos Buenos días Buenos días Dale Buenas tardes Están los abuelitos Hay bastantes abuelitos Hay abuelitos pues que Ya sus piernas no responden Están en silla de ruedas Hay otros enfermitos verdad Entonces eh Se agradece el tipo de trabajo Buenas tardes Que hacen las personas verdad No solo nosotros como canal Eh También los Establecimientos Porque hay establecimientos universitarios Que Pues que vienen a dejarles un poquito de De ayuda Compartir un poco de De lo poco que tiene uno verdad Entonces Nos despedimos amigos Vamos a dejarles un poquito más de tomas Aquí está el amigo Eduardo Platicando con otro abuelito Bien Bueno AON Buenas tardes Buenas tardes ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bien ¿Cómo estamos? Descansando Hay bastantes zancudos aquí ¿Qué tal ya terminó de echar el taco? Ya No tienen acá raquetas de esas eléctricas No El aután les hace mal, ¿verdad? No, bien Ya están acostumbrados a las plantas Bueno, amigos Pues ese ha sido todo el día de hoy Para los que no sabían Pues este es un asilo de abuelitos Entonces Un refugio Gracias nuevamente a la familia Ortiz Que pues gracias a ellos Fue que se dio esta donación de una caja de ropa A estos abuelitos, ¿verdad? Y pues espero de todo corazón lo disfruten Y amigos, si ustedes desean ayudar a este asilo Como ya escucharon a la encargada, ¿verdad? Que lo que ellos necesitan Pues son víveres, medicina, ropa Pañales, que es lo que más consume Pañales, entonces pues Ustedes se comunican con nosotros Y ya nosotros nos encargamos de traerlo A estos abuelitos que Han sido abandonados por su propia familia O otros se han quedado solitos Que la familia pues ha fallecido Entonces pues ahí estamos nosotros Y con mucho gusto lo vamos a traer El número de teléfono es el Más 500, 251, 11, 05, 28 Hoy también no fuimos a hablar mucho con los abuelitos ¿Verdad? Porque había unos que estaban en el cuarto Y estaban comiendo Entonces no quisimos ir al comedor Mejor aquí afuera Que está un poquito más despacio, ¿verdad? Entonces tal vez próximamente Venimos y platicamos más con los abuelitos Si ustedes desean Que pues no sé Que ellos nos cuenten algunas historias Dialogar un poquito, ¿verdad? Entonces Nos despedimos amigos Hasta la próxima